eso vale pero pero ahora muy bien ahora muy bien no tenés sí 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 para tus amigos no te insisten para fumar no es problema en la pasada en la pasada no era fácil para mí sí sí había sí tenía si había una amiga era mi amiga eso es eso es eso es pero ahora no es no es como así ya hemos crecido muy bien vale aquí les pregunto ser verdad sí si pudieras hablar contigo mismo cuando tenías 15 años qué te dirías a ti mismo ahora entendido la pregunta si 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 mi No puedo decir en español ahora, pero voy a pensar un poco, ¿vale? Vale. Gracias. Vale. De nada. Jansu, ¿tú tienes alguna idea? Probablemente tienes que estudiar más. Y tienes que elegir una facultad que puede ayudar a tu padre. Es que me gradué de esta literatura y estamos en el sector de energía. No sé. Así que probablemente eso. Eso. Piensas que podrías haber estudiado algo relacionado con la energía. Eso es. Vale. Yo más o menos, sí, yo me diría lo mismo. Me diría que estudiar a otra cosa. ¿Cerdas? ¿Cerdas? Ah, vale. Me diría que estudiar a otra cosa. Que no hubiera estudiado a lo mejor electricidad. Porque he estudiado electricidad y nunca he trabajado. Probablemente ley. ¿Ley? Ley, sí. Derecho. Derecho para estudiar más de derecho de energía. Hay muchos contratos que tenemos que usar. Eso. Tienes que tener conocimientos de derecho en esa rama. Vale. Muy bien. ¿Cerdad? Sí. ¿Has entendido la pregunta? No. Vale. Imagina... Imagina que puedes hablar contigo mismo cuando tenías quince años. Tengo quince años, ¿ha? Imagina que tienes... El... ¿Puedo decir... Muy bueno, muy bueno. Sí. ¿Puedo decir... Muy divertido, muy alegro, muy bueno. Era muy bueno. Sí. ¿Te darías algún consejo? ¿Advice? Ah. No sé. No sé. Quería estudiar en la universidad. En la universidad que quería estudiar, universidad, al final, petroleo, petroleo, ingeniero, 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 querías estudiar ingeniero. Sí. Ingeniero de petroleo. ¿Querías estudiar? Sí. Eso es. Entonces, ¿te aconsejarías estudiar esa ingeniería, por ejemplo? Sí. Vale. Muy bien. Vale. Taner y Cerda. Taner. Sí. Puedo hablar de este tema un poco. Yo diría, yo diría que he hecho lo que tenía que hacer en mi vida, en mi vida, porque gracias a Dios tengo más cosas que otras personas ahora. Sí. Porque, por ejemplo, en primero, puede decir, puede decirte, me gustaría, me gustaría estar, me gustaría ser ingeniero mecánico, estar. Sí. Sí. Me gustaría ser ingeniero mecánico a causa de mi tío, porque estaba, estaba un ingeniero mecánico. Tengo una propia empresa en este momento con casi 50 o 60 empleados. 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 Y producimos, producimos el producto para extranjero. Exportar. Exportáis productos al extranjero. Sí. Sí. Eh, con este, con este, eh, manera, con esta manera, eh, tengo mucha suerte para ir, eh, al extranjero, eh, 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 y para visitar mis clientes mucho, eh, 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 eh. Entonces no cambiarías nada? No, no quiero, no quiero, no quiero cambiar nada porque ahora quiero comprar una bota, boca, no, un barco, un barco, quiero comprar un barco ahora. No, no, no quiero cambiar nada. Vale, estás muy bien, entonces no cambiaría nada. Se parece un poco a mi respuesta, se parece, pero sin barco. Sin barco. Gracias a lo que hizo, porque yo me hice, eso es, es mí, es yo. Sí. Gracias. Entonces no quiero mucho cambio. Sí. Pero puedo decir quiero que compre algunos productos antes de que llegue el aumento. Puede enterrar en lugar, en algún lugar. ¿Por qué? ¿Qué producto, por ejemplo? ¿Mascarilla? Ah, mascarilla, mascarilla. ¿Mascarilla? Sí. ¿Algún respirador, ventilador? Sí. Sí. N productos antes de aumento. Sí. Vale, vale. Entiendo. Sí. Entonces, vale. Entonces no cambiarías nada, aparte de eso. Sí, sí. Muy bien. Yo, sí. Yo cambiaría, por ejemplo, lo que estudié, como dijo Jansu, pero en general estoy contento. ¿Vale? Vale, tenemos tres minutos. Creo que no nos da tiempo a otra pregunta, ¿vale? Me tengo que ir preparando para el dentista, tengo que ir al dentista ahora. Entonces vamos a ir terminando. Sí, sí. Una pregunta, solo una pregunta. Dime. Dime. Una pregunta, ok. ¿Cómo usamos? ¿Cómo usamos DVD? DVD. DVD. Yeah. DVD. Por ejemplo, hay una frase, ese jamón debe de ser muy rico. Sí. ¿Qué significa este? Esta jamón debe de ser muy rico. Este Mode. Esteamón debe de ser muy rico. Este hacer duele ser así. ¿De Ok, gracias Vale